Maldonado y Michelini para saber de qué se trata todo este movimiento que ha puesto al Uruguay, Vilo y al gobierno a tomar medidas precisas de las cuales muchos no están de acuerdo ¿Los escuchamos? ¿Te podés presentar? Bueno, mi nombre es Rodrigo Alonso e integro el colectivo Hemifero Izquierdo un portal de debates políticos de internet ¿A dónde se dirige este portal? Bueno, se dirige a la población en general nosotros tenemos la lectura de que hay dificultades en el análisis político de la izquierda que no estamos entendiendo bien las coordenadas o las cuales estamos situados hoy como sociedad y que es necesario rearticular un debate sobre qué tipo de sociedad tenemos y hacia dónde tenemos que ir Entonces, sobre esa base, esa lectura es que promovemos un sitio que se aboca justamente a promover el debate político sobre esos aspectos generales ¿Cuál es tu profesión? ¿Desde qué lugar te parás a analizar? Bueno, yo soy economista pero en el espacio hay, bueno gente de varias profesiones y sobre todo gente de diferentes lugares desde el ámbito sindical gente que trabaja la cuestión rural gente que trabaja la cuestión feminista hay multidisidad de miradas La autoconvocatoria de los autoconvocados es genuina para ustedes allí hubo miles de personas no importa el número pero parece que llegó para quedarse ¿Qué piensan ustedes? Bueno, que es genuina no me caben dudas creo que en principio está expresando un malestar bastante generalizado sobre todo en pequeños productores y medianos productores así surge la convocatoria ahí el fenómeno de autoconvocados finalmente uno lo que ve es que detrás de eso empieza a contrabandearse o a vehiculizarse una agenda un poco más general sobre todo que tiene que ver con la agenda de los lectores más concentrados de la economía y de los capitales en Uruguay en general que empiezan a contrabandear a caballo de ese malestar una acumulación de discurso de matriz de opinión de cara a la necesidad de un ajuste que en definitiva va a caer sobre los estudios de salida de la campo y de la ciudad por eso, genuino puede ser inicia como genuino en algunas capas de los sectores del ámbito rural expresa un problema de sobrevivencia un problema de rentabilidad severo creemos que en otras capas los sectores del ámbito rural expresa sobre todo un problema de puja distributiva es lo que tiene que ver con la renta agropecuaria ¿hay algún interés político detrás? ¿prevés eso? yo creo que sí que hay sin duda siempre hay interés político y probablemente haya miras a 2019 igual creo que detrás de esto hay algo de mayor calado que tiene que ver con por dónde se sale a un cruce de caminos que llegamos en la economía uruguaya cuando ya los motores de crecimiento han decaído un poco los precios de las materias primas se han estancado y ahí queda una difurcación de caminos ellos de alguna manera creo que están acumulando para eso para que la salida a esa encrucijada en la que nos situamos por la dinámica económica sea favorable a sus intereses sobre todo la inflación el hecho de que no se hacen más los anclajes de las inversiones en el país es decir una serie de mecanismos económicos están allí también incidiendo sí sobre todo a ellos les está afectando mucho el tema del tipo de cambio que está un poco lo que se llama sobrevaluado o el tema del atraso cambiario el problema allí es que nosotros entendemos que hay necesidad de hacer un ajuste que ese no es lo que está en discusión lo que está en discusión es cómo se procesa ese ajuste y sobre qué sectores o sea la distribución social del ajuste quién de alguna manera es quien paga los platos rotos cuando llega a un punto donde ya el fino equilibrio de distribución de ingresos de la década pasada se empieza a romper eso es lo que está en disputa ellos sitúan claramente su programa y ahí es que uno se da cuenta que acá lo que está detrás es la agenda del capital en Uruguay la agenda de historias dominantes porque plantean que la salida esta encrucijada que se plantea este agotamiento del equilibrio del precismo tiene que ver con la depreciación del precio de la fuerza de trabajo básicamente un estancamiento salarial y un estancamiento del gasto público que expresa el salario indirecto que reciben los trabajadores esa es la salida de los historias dominantes nosotros entendemos que hay otra salida que tiene que ver con empezar a mirar algunos sectores con privilegios sobre todo los que están anclados tienen sus ingresos anclados en lo que es la propiedad agropecuaria ahí hay un montón de dinero que además es un flujo que le lleva a los sectores más beneficiados en los últimos años que en los últimos 15 años estuvo alrededor de los 13 mil millones de dólares aproximadamente que es 6 veces el presupuesto evocativo eso es lo que se traslada la sociedad le traslada a los hospitales de tierra vía renta agropecuaria y anualmente ese ingreso es aproximadamente 1.400 millones de dólares estamos hablando que hay un sector de la sociedad que hoy reclama un ajuste sobre los trabajadores que ganan 15 mil pesos que en realidad se embolsa permanentemente año tras año casi 1.400 millones de dólares de los cuales el Estado recauda solamente 8% solamente por concepto de propiedades sin devolver ninguna hora de trabajo hay una crítica muy fuerte a los planes sociales porque se dice que trasladan recursos a quien no trabaja en realidad eso está en torno de los 100 millones de dólares solamente la verdadera transferencia de recursos de actores que no trabajan está en la renta agropecuaria por eso decimos ahí hay un elemento a disputar a discutir seriamente si esa renta agropecuaria es de uso privado para la especulación para invertir en Paraguay para consumo suntuario o esa renta se usa para un interés nacional un proyecto de país etc. para nosotros esa es la disputa fundamental ¿Hacia dónde piensas que se dirige este incipiente movimiento? Yo creo que se dirige hacia su horizonte estratégico es en ajuste es que ellos realmente en la medida que no se quieren separar los sectores terratenientes los sectores dueños de la tierra e impugnar el problema del costo de la renta de la tierra necesariamente para sobrevivir tienen que pedir al Estado que se ajuste que ajuste salarios para que la moneda se devalúe y sea viable esa devaluación y ellos vean recompuesta su rentabilidad nosotros no podemos aceptar eso porque en definitiva en el momento del ajuste los ajustes tienen que ir sobre aquellos sectores con excedentes con consumos suntuarios etcétera no podemos ajustar sobre sectores que están con un ingreso en el límite de las capacidades de consumo ¿no? que es lo que ellos plantean en definitiva Raquel Daroich TV se ha propuesto desde YouTube estar presente en todos aquellos movimientos donde se elaboren se presenten propuestas que tengan que ver con la realidad de nuestro país esa fue nuestra intención hoy vamos a ver Gracias.